Fue inaugurado el Museo del Queso de Fuerteventura, con la presencia de varios cientos de visitantes, representantes en buena medida del sector primario. Las instalaciones están ubicadas en el complejo del Molino Antigua, que también ofrece a los visitantes un recorrido por sus jardines canarios y la tienda de artesanía y productos del sector primario. En los más de 500 metros cuadrados de área expositiva, se detallan en varios idiomas con información sobre la cultura ganadera y quesera de Fuerteventura. Que parte de las características naturales de la isla, prestando especial atención a su fauna y flora. Agradecerle en primer lugar la presencia en un acto importante para nosotros, estoy convencido que también para el sector. Quienes nos van a acompañar en la palabra, el gobierno de Canarias, que con su viceconsejero a la cabeza, el director general de Canadrío y el director de SIGA, han querido estar presentes, no solo en el acto de ahora, sino en una jornada de trabajo a lo largo de la tarde para hablar de temas relacionados también con el sector. Y bueno, pues comenzamos dando la palabra, porque estamos en su municipio, que es la alcaldesa antigua, doña Génara Rull. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo del Queso, agradecer su presencia aquí, bienvenidos también al municipio de Antigua. En primer lugar, pues me gustaría agradecer la ejecución de este proyecto, el Museo del Queso, que se ha hecho aquí en este magnífico centro museístico y que a partir de ahora, pues pondrá en valor lo que ha sido la historia de la ganadería en nuestra isla, también la historia de nuestra cabra, la historia del queso y también, pues un punto de venta importante. Paralelamente a este proyecto de Museo del Queso, el Cabildo Insular, pues está también acondicionando lo que será el aparcamiento de este centro museístico, que hará que nosotros podamos también ubicar la siguiente feria de artesanía también en los alrededores de este centro. En este proyecto han colaborado muchos departamentos del Cabildo, aunque es un área que lleva desde la Consejería de la Red de Museo, Candelaria. La Consejería de Agricultura, como no podía ser el menos, desde la Consejería de Cultura, todo el Departamento Técnico han estado activos aquí. Le damos la palabra a la Consejería del Área, doña Rita Díaz. ...del Museo del Queso y por compartirlo especialmente con los hombres y mujeres del sector primario, de los cuales hay hoy aquí una gran representación. Sabemos de sus aspiraciones, sabemos de sus deseos, de las ganas que tenían de que este museo empezara a funcionar. Es un museo que no solamente sirve para guardar la historia y la evolución de nuestro queso, sino para darlo a conocer, para dar a conocer el producto, para dar a conocer su forma de elaboración, desde las queserías tradicionales a las queserías más modernas, a estas que introducen las nuevas tecnologías. De todo eso tenemos en Fuerteventura y todo eso lo va a dar a conocer este museo. Servirá para promocionar nuestro producto más emblemático, el queso. De los 15 centros que tiene el Cabildo Centro, Centro de Interpretación, Museo, este siempre ha sido uno de los más visitados, posiblemente por su ubicación, con otras actividades previamente, como el yacimiento arqueológico de la Cueva del Llano, exposiciones sobre todo el tema de cerámica de los maos, pero siempre le ha faltado un empaque que le dé representación a algo que englobe. La Red de Museos intenta mantener la identidad cultural, en la etnografía, en la cultura, en la vivienda tradicional, y nos faltaba este encaje en una isla que es fundamentalmente ganadera, que su origen es ganadero. Y ese trabajo lo ha coordinado desde la Consejería de la Red de Museos Candelaria UPR, junto con la empresa que ganó este concurso. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos a ver lo que ya hoy día es una realidad, aquel proyecto que llevamos años hablando, de un compromiso que había tenido el Cabildo con el sector ganadero, de poner el valor, el producto estrella del sector ganadero, como es el queso. Hoy aquí, saludando a todas las personas que hay, ya tengo tres propuestas nuevas. Les recuerdo que tenemos algunos redactados y en los que ya estamos trabajando. Por ejemplo, desde el área de cultura, tenemos en Betancuria la obra del Museo Arqueológico, donde irán aquellas piezas y exposiciones y muestras que estaban aquí expuestas y que se han recogido temporalmente y se pondrán arriba. Pero también estamos trabajando en un nuevo proyecto en el Faro de la Entallada, que recogerá otra temática, que es la vinculada al mundo del mar, a la seguridad, la vida de los faros, la vida del propio farero, las familias dentro del faro. El que hoy nos reúne a todos aquí era una obligación también moral con el sector primario. Hay muchas otras ideas también recogidas, dedicadas al tomate, al aceite, que ya por aquí hoy lo estaban comentando, otras ya más en profundidad con la artesanía. Así que tomamos nota de todo e iremos trabajando a medida que las posibilidades económicas vayan haciéndolo. Hoy nos encontramos en un museo que tiene cuatro grandes bloques, que ya nos vamos a hacer un recorrido guiado por Horacio Umpierre, pero a grandes rasgos podemos hablar que empezamos haciendo una introducción a lo que es la isla de Fuerteventura. Pensemos que aquí nos visitan sobre todo muchísimas personas que no son de la isla, que no conocen el origen de la isla, que conocen muy poquito del origen de todas las islas canarias y queremos dar una introducción. Que conocen también muy poco de la flora y fauna de la isla. Todo esto lo vemos en el bloque número uno. Gracias. la sala de la raíz está en la construcción al espacio logrado el 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 espacio logrado mirad, así hasta 6 los que presenten como que con el buitre que pasa en el mercado cada una de las salas que el usuario quiere organizamos el procedimiento a través de el tema de lo que hace el vídeo generamos información con ella estudiada la sala pedagógica para seleccionar visitas vialas o visitas las producciones de... de paño queso de planta ... 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 lo verán ustedes también a través del comercio tradicional en aquellas tiendas de sal y vinagre y recogiendo también información sobre el reglamento y demás de la denominación de origen del queso majorero. Y la última sala sería ya donde los visitantes pueden adquirir el queso. En nuestras instalaciones pueden vender el queso cualquier ganadero que cumpla con unos requisitos previos, lógicamente estar con todos los registros sanitarios y todo lo que exige. Y que venga empaquetado al vacío de manera que no tengamos que estar manipulando nosotros el producto. Ustedes saben de sobra qué es lo que pide el cliente, qué tamaño, qué medidas y la calidad del producto está servida y solamente nos lo tienen que hacer llegar aquí y aquí les ayudamos a ustedes a comercializar el producto. Pero también queríamos completarlo y continuar con lo que aquí se venía haciendo, que es vender también la artesanía de Fuerteventura, artesanía tradicional y artesanía creativa, o sea, que se complementa. Y en breve ya la próxima semana también empezaremos a tener otro tipo de productos del sector primario de Fuerteventura, si alguien conoce el kiosco que está en la calle Primero de Mayo en Puerto Rosario. Digamos que queremos complementar todas estas tiendas con productos de Fuerteventura, productos de Fuerteventura. Muchas gracias. Agradecer, como decíamos antes, la presencia del gobierno de Canarias, con su viceconsejero Alonso Arroyo, con el director general de Canarias, don Juan Pedro, que hemos estado junto con la plataforma que se ha creado de ganaderos en la isla, hablando de una herramienta clave, que es el POSEY, con el director del Instituto Canario de Calidad Alimentaria, que es, Alonso, que bueno, también estamos hablando del cambio y el impulso que hay que darle al propio Consejo Regulador de Nominación de Origen, una magnífica oportunidad para avanzar con el sector y trabajando de la mano de ellos. Muchísimas gracias por estar. Tiene la palabra el viceconsejero. Gracias. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Yo voy a ser muy breve. En primer lugar, manifestar mi satisfacción, mi profunda satisfacción por estar hoy aquí. Por lo tanto, para mí es una alegría y un motivo de orgullo tener la oportunidad de ver estas magníficas instalaciones que, como han dicho las consejeras, que me han precedido en el uso de la palabra, no solamente va a servir para mostrar la historia del queso y de la ganadería de la isla de Fuerteventura, sino también para mirar al futuro, para hablar de las nuevas tecnologías, para promocionar este producto de tanta excelencia, de tanta calidad. Agradecerles a todos la presencia de nuevo. Y agradecer, porque no es otra la palabra, para poder inaugurar este centro, que para nosotros es uno de los centros más significativos de los que tenemos en la isla de Fuerteventura. Es uno de los centros que más energía, más esfuerzos, más ilusiones y más colaboraciones ha suscitado para poderlo hacer realidad. Es un centro que ha nacido de muchas reuniones en apañadas, con los comisionados dando ideas, y uno reteniéndolas en el propio marco de FEAGA, intentando ver que aquello tenía que ser algo más que una vez al año, dar una imagen de lo que es nuestra identidad cultural, de lo que es nuestro pueblo, de cuál es nuestro origen, que estuviese presente a lo largo de todo el año, para quienes no visitan y para los más jóvenes. Este es un museo muy didáctico, muy didáctico, pero también tiene una aportación importante del sector turístico, de esos visitantes, de los profesionales, de los guías, de los trupeadores, de la agencia de viajes, de nuestros propios hoteleros, de nuestros propios profesionales, que ven que este es un atractivo que no hemos explotado suficientemente turísticamente hablando. Es un centro que pretende algo más, y ya hoy, con la propia inauguración, hemos estado hablando de una herramienta tan clave como el POSEI, una demanda que es la que se puede reconocer, de ser una muestra expositiva, como decía antes la consejera Candelaria, tiene cuatro bloques, con orgullo mostramos nuestra aurografía, nuestro paisaje, nuestro territorio, nuestros valores enográficos, hablamos también de la importancia de la flora y de la fauna, hablamos con orgullo de que esta es una isla que es su origen. Este es un centro que nos va a permitir que los dos millones y medio de turistas que nos visitan, o que a final de este año nos habrán visitado, los dos millones y medio de turistas que vienen directamente a Fuerteventura, más algunas excursiones que nos vienen de Lanzarote, tengan un sitio donde venir y conocer Fuerteventura. Pero aquí nos podemos llevar una imagen de cómo surge Fuerteventura económicamente, cómo el sector primario empuja Fuerteventura a lo que hoy es, en realidad, con su sector turístico. Pero esto también pretende ser una plataforma de cara al futuro. Y tenemos que conseguir que esos dos millones y medio de turistas pasen por aquí. Eso sería un logro impresionante. Pero mire, nos conformamos con que uno de cada cuatro pase por aquí, que un 25% de esa gente pase por aquí, que en la media de 7 o 10 días que están en la isla consuman al menos 200 gramos de queso. Eso no es mucho, pero eso en total estaríamos hablando de más de 60, 70 mil kilos de queso añadido, que nos permitirían una venta a un precio razonable, aceptable. Pero es que además le estaríamos poniendo valor añadido a la propia isla como destino turístico, no solo de sol y playa, sino también un producto de calidad. Por tanto, un queso, un producto que ha traído a la isla Fuerteventura todos los premios que se puedan dar en el mundo en estos momentos, aquí está. Esta semana nos sentíamos orgullosos cuando abriamos el periódico y veíamos ocho ganaderos de la isla Fuerteventura arrasando los premios agrocanarias por la calidad de su queso. Eso todavía podemos seguir avanzando mucho más. Así que termino como comencé agradeciéndole a todos y a todas las que nos han hecho posible lo que ustedes van a ver ahora, diciéndoles que esta es la casa del sector primario, que esta es la casa del sector turismo de la isla Fuerteventura, que inviten, que hagan pasar por aquí y aquí podrán llevarse lo que mejor representa la isla Fuerteventura cuando uno ya coge el avión, que no te puedes llevar a la playa, te puedes llevar un queso y saber saborear y dar la imagen de la isla Fuerteventura. Muchísimas gracias a quienes nos han transmitido y nos han permitido heredar lo que hemos heredado y el reto de todos nosotros ahora es transmitirlo y dejar que lo hereden en mejores condiciones, si es posible, de lo que nosotros lo hemos recibido. Porque miré ahora detrás de luz y lo vi, una herramienta clave también es el Consejo Regulador de la Nación de Origen, que antes lo nombrábamos. Estoy viendo a su presidente fundador, don Aristides, por aquí y creo que vi entrar a Julián por ahí, no lo localizo ahora, pero también, presidente actual, presidente fundador, una herramienta también que habla de la calidad del queso en la isla Fuerteventura. Muchísimas gracias a todos y que disfruten de este centro.